Es un domingo de ramo Cuando suenan los tambores Viva la estrella sublime Entre balas y flores Viva la estrella sublime Entre balas y flores Es un domingo por la tarde Fuente triana Y una estrella dolorosa Que tira luce al agua Lunes santo trianero La vigente de la salud La vigente de la salud Lunes santo trianero La vigente de la salud Lunes santo trianero La vigente de la salud La vigente de la salud Caminamos a Jacinto, aún más blanca que la luz Caminamos a Jacinto, aún más blanca que la luz Esta es la luna de Lunes Santo, fuente triana Y una vieja que va santo, sufrirá ser agua Amanece junto al río, cuando viene la esperanza Cuando viene la esperanza, amanece junto al río Cuando viene la esperanza, amanece junto al río Cuando viene la esperanza, confundiéndose entre llanto La pregaria y la parma, confundiéndose entre llanto La pregaria y la parma Bañera de Lunes Santo, fuente triana Y una pera saboreada, que la alzamos de al agua Está saliendo la O desde la calle Castilla Desde la calle Castilla Está saliendo la O desde la calle Castilla Está saliendo la O desde la calle Castilla Desde la calle Castilla Y el corazón de Sevilla Busca el aro de su amor Y el corazón de Sevilla Busca el aro de su amor Que se siente por la tarde Fuente triana Cuando el caso dragoniza Viniendo de rojo el agua